Buongiorno, buongiorno, guten morgen, despabila de amor y toma nota. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te tengo y no. Porque eres linda desde el alma a mí. Porque eres linda desde el alma a mí. Llega y linda. Un corazón de la vida. Yo desde niño ya escribía poemas, cuentos, novelas. Incluso desde niño escribí una novela de capa y espada que se llamaba El Trono y la Vida. Y yo qué sé, tenía ocho, nueve años y sacaba un diario. Así aprendí a escribir a máquina solo. Pasando mi diario y lo vendía en el barrio a todos los vecinos y amigos. Que se divertían mucho con el diario mío. Así que, francamente, la inclinación literaria vino desde la infancia. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? Ni cuándo mi historia va a ser computada. ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún? ¿Y qué atajo hallaré para no seguirlos? Y mucho queda por decir y callar. Y también quedan uvas. Para llenar la boca. Lo que a mí me convirtió al antiimperialismo fue mi visita a los Estados Unidos. Una cosa así que me conmovió, me chocó tremendamente. Y fundamentalmente, por ese lado fue que entró la cosa, la discriminación con respecto a negros, puertorriqueños, chicanos, etc. Yo me acuerdo que un día que me había invitado a almorzar un poeta negro en Washington. Y yo le hacía preguntas y preguntas sobre el problema de los negros en los Estados Unidos. Y entonces me dice de pronto, Usted sabe, a mí siempre me ha llamado la atención que los latinoamericanos siempre vienen y nos preguntan sobre el problema de los negros en los Estados Unidos. Y yo he llegado a preguntarme por qué. Y ahora he llegado a una respuesta. Y es porque el Departamento de Estado los trata a ustedes igual que a los negros. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás, botija. Son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, barreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llora. Pero no olvides. Yo en los primeros años de mi exilio pensaba, Y bueno, cuando se me borren los recuerdos o me quede ya sin recuerdos o haya usado todos los recuerdos que... Mis novelas no son autobiográficas, pero sí se basan en contextos, ¿no? Y en tipos psicológicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendría que ponerme a inventar otras cosas y no estoy seguro cómo va a salir. Pero resulta que, bueno, que la dictadura desparramó Montevillano por todo el mundo. Y en todos lados me encontraba con los montevillanos exiliados. Y entonces siguieron siendo mis personajes. Que los montevillanos de clase media siguieron siendo mis personajes. Ella se ríe. Y yo le pregunto, ¿te das cuenta de lo que significa cumplir 50 años? Y ella se ríe. Porque quizás en el fondo se da cuenta de todo y va depositando muy diversas cosas en los platillos de la balanza. Sin embargo, es buena y no me dice nada. No menciona que llegará un instante inevitable en el que yo la miraré sin sexo. En que su mano en mi mano no será un choque eléctrico. En que yo conservaré por ella el suave cariño que se tiene por las sobrinas, por las hijas de los amigos, por las más remotas actrices de cine. Un cariño que es una suerte de decoración mental, pero que no puede herir ni ser herido. No puede provocar cicatrices ni apurar el corazón. Un cariño manso, apacible, inocuo. Que parece un adelanto del monótono amor de Dios. Entonces la miraré y no podré sentir celos porque... Bueno, porque habrá pasado la época de las tormentas. Cuando en el cielo despejado de la setentena aparece una nube, ya se sabe que es la nube de la muerte. ¿Usted lo precisa los anteojos? ¿O los usa para taparse? ¿Eh? No, porque... Yo tenía un compañero mío en la secundaria que se sacaba y se ponía los anteojos con usted. No lo precisaba, pero... era tímido y... quería que se le tapaba un poco la cara. No, yo sí los preciso, me los recetó el oculista. Primero, había una cantidad de funcionarios públicos desde Uruguay. Yo decía que... en algún lado dije medio en serio, medio en broma, que Uruguay era la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república. Yo digo, ¿no? Esta mano que escribe... que escribe 1200 y transporte y enero y saldo en caja, que balancea el secante y da vuelta la hoja, esa mano crispada en el apuro porque se viene el plazo y no hay tutía, que suma cifras de otros, cheques de otros, que verdaderamente pertenece a otros. Yo digo, ¿no? Esta mano, ¿qué carajo tiene que ver conmigo? Yo sufrí cinco años empleado público y creo que va a ser uno de los escasos empleados públicos que renunció. Lo que pasa es que, bueno, yo veía unas consecuencias un poco nefastas de la burocracia, que gente brillante, inteligente, lúcida, ¿no? Se iba con esa rutina burocrática, se iba como aguerizando, mediocreizando, ¿no? Y bueno, entonces un poco en Montevideanos aparece muchas veces ese tema. Tengo un libro también anterior a Montevideanos que se llama Pero no dura tanto. Qué tristeza en la vejez. La pobre infancia es apenas un latido de minutero o un marcapasos. Si la humanidad sobrevive, el libro va a sobrevivir. Siempre que aparece un instrumento nuevo de comunicación, se augura que el anterior va a fenecer. Cuando apareció el cine, iba a morir el teatro. Cuando apareció la televisión, iba a morir el cine. Bueno, y ahora que aparece toda la informática, va a morir el libro. Yo creo que no, que todos son muertos que gozan de buena salud. Fragmentos de piedritas en la ventana. Hombre preso que mira a su hijo. La tregua. Cosas de uno. Y la infancia. El día que se me acaben los temas, bueno, me dedicaré a leer ya. A escuchar música, que me gusta mucho. Yo creo que me quede mucho tiempo para escribir, para seguir escribiendo. Los 95 de Mario Benedetti. Montevideo, hay poetas, 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 que sin bombos ni trompetas. Trompetas, trompetas, van saliendo de recónditos, altillos, 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 de paredes, de silencios, de redonda con puntillos. Salen de agujeros. Salen de agujeros. Salen de agujeros. ¡Gracias!